Hola que tal soy Ditas Beck y bienvenidos al segundo capítulo de lo que hice con mi compra esta vez de Lidl bueno vengo hoy con otra compra en este caso de Lidl y voy a hacer el mismo formato que hice en el vídeo pasado que es enseñar la compra y luego enseñar lo que hice con ella bueno por cierto mirad esto es el mantel que compré para la terraza bueno uno de los dos que compré y bueno como me equivoqué un poco de la medida pues con él bueno no es que lo haya hecho porque simplemente lo he unido con clips pues he hecho como un protector para la cocina porque bueno ya os explico siempre que es esta cocina de gas y de vidrio y cuando se ensucia bueno pues cuesta bastante limpiarla más que nada es por el polvo porque claro lo que haces con la comida no lo vas a tapar con esto pero así evitas pues que se le ponga polvo bueno pues empezamos con nuestra compra de Lidl en total me ha costado 34 euros con 5 céntimos me acuerdo porque he pagado justo he ido sacando el dinero de la cartera y bueno pues empezamos hay alimentación bueno cosa para jardín bueno voy a intentar hacerlo un poquito por orden pero la gran gran mayoría pues es alimentación bueno y la cosa para jardín es este fertilizante de la marca Grandiol que bueno que me está encantando tengo una botella y media en reserva porque sabéis que en el Lidl creo que las cosas estas cosas son de temporada y me está yendo muy bien me ha recuperado el verde de las plantas de algunas plantas de la terraza me ha hecho crecer esplendorosamente los helechos la diefenbachia bueno os pondré unas fotitos y ya os digo y además y además muy económico porque lleva este tapón veis y nos dice que tenemos que abonar cada 15 días dice dosificación para plantas de interior 3 cuartos de tapón por cada 5 litros marzo y octubre bueno te va indicando y para plantas delicadas orquídeas o cactus y hierbas aromáticas dos cucharaditas por 2 litros de agua de riego 3 cuartos de tapón por cada 5 litros yo la verdad es que no le pongo tanto eh porque siempre he escuchado que los abonos a veces es mejor poner menos mirad os voy a traer el tapón del que tengo abierto bueno y os enseñaré lo que le pongo dice 3 cuartos de tapón pues yo veis hago así y le pongo esto hasta donde terminan las rayitas le pongo esto y me va súper bien pero bueno estoy contenta vale pues esto es lo primero y además vegano bueno todo lo que yo compro es vegano y sin gluten seguimos 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 no creo que haya más algo nada más que no sea de alimentación bueno si nos sale ya veremos bueno he comprado aceite de orujo de oliva ¿por qué lo he comprado? bueno ya es la segunda botella que compro de este tipo ¿y por qué lo he comprado? bueno el aceite de orujo yo lo compraba hace años al principio de al principio de bueno de comprarme mi primer piso y bueno mis primeras pagas porque la verdad es que entonces sí que tenía que economizar y lo compré por bastantes años luego hubo un suceso que no sé si os acordaréis que el aceite de orujo tuvo algunas irregularidades el de orujo no hablo del de colza de que era antes hablo del de orujo y bueno y desde entonces como que se le yo misma pues no lo volví a comprar pero luego he pensado que que esto no esto fue una cosa puntual y y bueno ¿por qué lo compro? primero porque es más barato y para utilizarlo así para freír pues pues por cierto me compré en el Temu os enseño mirad me compré ay me cae como me cae es que tiene dentro un bote con aceite bueno lo que compré es esto ¿veis? es como una mini mini freidora que va muy bien ahora a lo mejor aquí la veis bueno es pequeña ¿vale? pero tiene su capacidad ¿veis? para una o dos personas para hacer unas croquetitas o eso o unas patatas yo la verdad es que casi 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 nunca frío no hago frituras pero si alguna vez quiero hacerme unas patatitas o algo pues pues sí y aquí pues tiene el el aceite usado que lo usaré bueno tres veces como máximo y bueno el aceite por aquí más cosas aceite bueno no es aceite es leche de coco ah mira que pone aquí 30% menos de grasa uy pues entonces no sé si me va a servir ¿eh? bueno pues la probaremos sobre todo en esta época del año para hacer helados venga luego esto que es de soja es como un no he mirado si era postre o era como tipo yogur a ver que a mí me gusta sin azúcar a ver ingredientes agua habas de soja almidón aroma no no tiene azúcar pues es el que me gusta vale luego lo ponemos en la nevera ¿qué más? este cóctel que sustituye al que os enseñé en en el pasado vídeo de compras que era de Mercadona pues este es más o menos lo mismo yo lo que miro es que no tenga gluten y bueno maíz un montón de aditivos pero bueno cacahuete aceite de girasol garbanzo y como os expliqué pues yo lo que hago con esto es molerlo y y tener esta mezcla para hacer diferentes cosas como rebozar es por lo que las ensaladas las cremas las cremas de verduras bueno un montón de usos y también para añadir a a ver si los encuentro a la pasta de alpatea de altramud que también he encontrado en el Lidl que hasta ahora lo compraba en Mercadona alpatea de altramud que está riquísimo y que bueno con estos dos no voy a repetir en este vídeo la receta de esta pasta vale entonces os pondré en la pantalla final el vídeo para que lo veáis si os interesa vale pues estos son altramuces simplemente así en conserva origen España y Chile bueno no sé serán los altramuces de Chile y y el agua de España no sé bueno seguimos bueno como pensaba ir a a una verdulería y luego no he ido porque como iba cargada y hacía sol no he ido pues he comprado poca fruta y me he comprado tres peras conferencia que si no recuerdo mal estaban a 1,99 y unos tomates de rama tres tomates tres tomates para la ensalada también que esto también lo suelo comprar en Mercadona la ensalada iceberg la ensalada vaga como digo yo ya lavada y lista para consumir en el en Mercadona cuesta una bolsa lo que pasa es que no sé si es de la misma del mismo peso cuesta 80 céntimos y aquí pues también bastante barata luego lo miramos en la cuenta que más bueno patata este es el típico patetó o sea como si dijéramos patatita el patetó mallorquín vale dice patata buena de Mallorca patetó entonces bueno es muy típico de aquí sobre todo para acompañar en asados y todo eso y yo pues nunca no lo bueno yo no yo hace a lo mejor años y años que no he comprado ¿por qué? pues porque por no pelarlos no pelarlos yo para pelar esto pues me pongo muy nerviosa pero bueno estaban baratos la verdad es que sí y bueno baratas es que patetó es masculino pero bueno estaban baratas y esto creo que son dos kilos o un kilo un kilo me parece creo que es un kilo sí esto es un kilo y y nada pues que como también se pueden hacer patatas al vapor con piel pues eso es lo que haré bueno el vapor o como quieras puedes cortarlas también bueno ¿qué más? ¿qué más? vale luego he comprado esta remolacha ya os digo que he comprado cosas que suelo comprar en Mercadona esta remolacha ya cocida para las ensaladas también aceituna negra sin hueso brócoli para el vapor así brócoli zanahoria un kilo normalmente me gusta comprar medio kilo pero he visto que había mucha diferencia o sea mucho más económico un kilo pues venga a comer zanahorias hacemos helado de zanahorias bueno ya veremos ¿qué más? garbanzos ah bueno siempre en Mercadona suelo comprar el pedrosillano y aquí también había en el Lidl pedrosillano pero he visto estos que si no me equivoco luego lo miramos en la cuenta costaban 59 céntimos entonces digo bueno igual cuesta más de cuesta más de de cocinar pero con la olla presión ningún problema o sea que economizando ¿qué más? vale luego voy a hacer queso vegano fermentado o sea si a algo podemos llamar queso vegano es al queso fermentado tengo una lista de reproducción de quesos fermentados y se hacen normalmente con anacardos luego me he comprado estos que son tostados para hacer la leche vegetal porque bueno provee leche vegetal de almendra tostada y mucha diferencia del sabor entonces estos son también tostados pasta sin gluten no hay muchos productos sin gluten en Lidl por ejemplo no hay que yo sepa no hay mezcla para pan harina mezcla para pan sin gluten hay harinas así separadas o sea de garbanzo no sé de garbanzo bueno harina sin gluten pero no así tipo harina normal y nada más me parecen así mirad alcaparras aquí margarina bueno mirad margarina ligera no sé he mirado he comparado con la que estaba al lado que no era ligera y simplemente los lo que pasa es que simplemente que tiene agua como primer ingrediente o sea todos los ingredientes que tienen las margarinas son grasas normalmente y tú no les puedes quitar calorías lo que puedes hacer es poner agua y ya está bueno es un poco timo porque pagas por agua pero bueno ya veremos el sabor bueno pues creo que ahora sí que nada más me parece y bueno ya os digo que ahora vais a ver lo que he hecho con todos estos ingredientes o algunas de las cosas que haré y bueno vosotros lo veréis ahora pero seguramente yo tardaré pues algunos días de acuerdo ah bueno ah bueno bueno la cuenta la cuenta la cuenta señora ¿dónde está? madre mía los garbanzos soy tonta es que no sé ni de qué voy garbanzo campo largo 2 euros con 9 céntimos pues sería eso de los 59 sería un bote de garbanzos cocidos madre mía a ver qué teníamos que mirar el aceite 4,75 en Eroski costaba más de 6 euros qué más teníamos que mirar bueno no sé qué más teníamos que mirar bueno da igual os lo dejo así un ratito para que lo podáis ver veis 34,05 y bueno os comento que hoy es 10 de julio del 2024 y que este vídeo pues igual hasta hasta finales de julio no lo publico o sea que pues a lo mejor los precios no corresponderán y algunas cosas que son de temporada pues pues no pues no estarán cuando lo veáis pero bueno vamos ahora a a a que a que veáis lo que lo que he hecho lo que he hecho con con estos ingredientes comentadme decidme en comentarios si os gusta este formato o sea solamente no solamente enseñar la compra sino también enseñar pues qué podemos hacer con todos estos ingredientes siempre en mi caso pues vegetal y sin gluten con la fruta de la verdura lo primero que hago es lavarla y desinfectarla con el aparatito desinfectador simplemente lo ponemos encendido procuramos que el agua cubra si no cubre pues a mitad de proceso le damos unas vueltitas a lo que sobresale y nada lo dejamos tranquilito luego lavamos y colamos el aparatito pues produce unas burbujitas muy graciosas después lo colamos lo dejamos escurrir bien lo secamos y no lo vamos a usar enseguida y bueno perfecto yo tengo este tándem de colador y barreño comprados por separado que por pura casualidad se ajustan perfectamente y se queda pues el contenido del cesto digamos en el aire no toca fondo con el cóctel de frutos secos y otras cosas ya os he dicho muy rápidamente os explico que lo picamos yo lo dejo gruesecito y lo usamos pues para lo que ya os ha explicado y otras cosas que os podéis inventar esta es la pasta de altramuces que os he explicado que hago en este caso le puse el líquido del bote y me quedó más fluida y con los garbanzos pues que vamos a hacer tenemos que remojarlos yo los remojo la misma olla a presión donde los cocinaré la olla duna bueno esto es el accesorio de vapor que no va con ella se compra aparte la olla duna que es de San Ignacio y bueno un culito de olla para no avergonzarse gracias a la pasta Pink Stuff con la que yo hago mi multivosos que casi ya se está acabando porque se usa en todo bueno ya tengo los garbanzos puestos en el bote y más o menos voy a poner medio como medio kilo porque últimamente los hago así en grande y los congelo ya cocinados ahí lo dejamos con su agüita ahora con un manojo de albahaca de mi huerto urbano que quería que vieras como lo cortara pero mirad bueno mira me ha dado una rabia acabo de coger este ramito de mi albahaca y yo quería que vieras como lo iba arrancando los ramitos y no grababa pero bueno pues vamos a hacer esto vegano o sea sin queso y sin piñones que aunque son veganos están carísimos voy a utilizar los anacardos tostados media taza o sea una medida de 120 mililitros de anacardos la albahaca de la que solo vamos a utilizar las hojas ya habéis visto más o menos que cantidad hemos cogido la verdad es que el pesto pide mucha albahaca del aceite que os he enseñado un cuarto de taza sal que en el pesto dicen que es importante para que el pesto conserve para que la albahaca conserve su color dos cucharadas de levadura nutricional y ahora la novedad que nunca lo he hecho de mi de mi polvo de cóctel de frutos secos una cucharada perdón una cucharadita de postre bueno pues me puse a triturarlo y yo creía que con esa cantidad de aceite sería suficiente para emulsionar pero vi que no ayudé un poco y acabé poniéndole agua así se emulsionó bien pero me parecía líquido o sea que le puse más anacardos y en este punto pues sí que ya se hizo un pesto la verdad para mí perfecto de consistencia me encanta esta trituradora oster porque aunque no es muy muy potente sí que aprovechas todo lo que queda en la jarra las cuchillas son desmontables y bueno aquí se aprovecha todo y este pesto lo puse en la nevera y lo utilicé lo más normal para pasta pero también con la patatita y para tomarlo con pasta ponemos a hervir una olla de agua abundante cuando hierve le echamos la sal nada de una pizca de sal con la pasta con la pasta se pone bastante se pone como una cucharada por litro de agua y en el agua salada hirviendo le echamos la pasta que yo ya la tenía en su caja y bueno pues más o menos le he hecho unos 100 gramos como unos 3 o 4 puñaditos para una ración estaba yo mirando como eran estos fusili y me pareció que eran demasiado pequeños porque en el Lidl pues no me fijé pues ahora sin añadir nada más ni aceite ni cosas raras lo dejamos los minutos que nos dice el paquete en este caso 7 o 8 minutos y el tiempo lo empezamos a contar cuando el agua vuelve a hervir esta pasta es de maíz y de garbanzo cuando ha pasado el tiempo cogemos algunos fusili probamos uno y si está en su punto apagamos el fuego luego yo en la misma olla sin el agua la mezclo con el pesto en este caso y lo voy integrando lo ponemos en el plato y así ya está riquísimo pero si quieres le puedes añadir un poquito de levadura nutricional por encima y ya está a comer y ahora vamos a usar la margarina para corregir una receta que ya hemos hecho la pasta de altramuz que ha quedado demasiado salada por haberle añadido el líquido del bote entonces es una lástima y bueno pues pensé que mezclando la margarina que por cierto tiene cero sabor pero la estamos usando para emulsionar pues mezclándola con la pasta se podría suavizar la cosa entonces las he puesto dentro de esta olla toda la cantidad de pasta de altramuz que había hecho y dos super mega cucharadas de margarina bueno primero he empezado a hacerlo con esto pero no me ha convencido aunque se podría hacer y le he metido pues batidora de varillas le ha ido aumentando la velocidad poco a poco y si ha ido emulsionando muy bien y ha quedado pues de sabor mucho mejor y de textura me encanta como una mousse y bueno pues esto para pastas bocadillos para lo que queráis ahora sí que está bien y ahora vamos a hacer mayonesa barbie mirad mirad el rastro del asesino bueno pues bromas aparte hemos usado medio recipiente del yogur de soja que yo ya me había comido la mitad un ajo un diente de ajo unas poquitas alcaparras pocas como 5 o 6 lavadas también 5 o 6 aceitunas negras si no eso claro poquitas no queremos que domine ningún sabor de estos solo son toques y ahora vamos a ponerle menos de media remolacha y vamos a activar y aquí se va formando nuestra mayonesa que no tiene nada que ver con la mayonesa pero bueno barbie la probé me di cuenta de que no le había puesto nada de sal rectifique volví a batir y ahora sí ahora sí que estaba perfecta bueno pues envasada y ahora el rastro del asesino es mucho más chic vamos con más productos de la comprita en esta olla tengo al vapor patata y zanahoria y estoy esperando que esté casi hecha para añadirle el brócoli entonces ya está casi casi hecha y le vamos a poner el brócoli que solamente va a estar ahí como 6 o 7 minutos mientras tanto me he ido preparando una ensalada con la lechuga iceberg el tomate la salsa barbie y unas aceitunitas y para quien no quiera la salsa pues le podemos le podemos proporcionar el aceite y el vinagre que tendría que estar en un lugar más bonito porque yo mira que vinagre la tengo más hortera bueno pues también le pongo algunas alcaparras que aunque están en la salsa como las aceitunas pues adornan y dan un poquito más de sabor y yo como la salsa me la voy a tomar con la patata la cambio de lugar me aliño la ensalada le he puesto también sal pero no sé por qué no sale en la película ya está listo el brócoli al dente conserva su color y bueno vamos a ir colocando en el plato el brócoli la patata y la zanagoria bueno lo intenté colocar un poquito si es para invitados pues lo ponéis así de una manera estética yo creo que no lo conseguí y bueno pues me aliño las patatas etcétera con la salsa y al probar siendo sincera me di cuenta de que al brócoli no le va mucho esta salsa a la patata sí y la ensalada estaba muy rica y la iceberg muy crujientita ah bueno y de postre una pera y ya solo nos queda uno o dos ingredientes uno de ellos la leche de coco con el que voy a hacer polos y helado de coco usaré también este resto que tengo de leche de quinoa azúcar glas y vainilla y esos moldes de polo que ve de silicona que son muy prácticos no ocupan espacio ni ni en el armario ni en la ni en el congelador y bueno empezamos con un cuarto de taza una medida de 60 mililitros de azúcar glas leche vegetal un cuarto de taza generoso porque yo quería gastar todo un cuarto de cucharadita de vainilla aunque al final puse un poco más la leche de coco que al final como no cabía y no valía la pena dejar ese poco lo puse en otra en otro recipiente y bueno a rellenar los los moldes y bueno a ponerlos al congelador estoy intentando recrear los polos de coco que me gustaban tanto en mi infancia y en mi adolescencia que ya no me acuerdo de qué marca eran a ver si me salen parecidos y esto para hacer más helado y ahora vamos con los garbanzos se han pasado como unas 20 horas en remojo y se han quedado así con una espumita pero no pasa nada entonces yo los lavo y aquí los tenemos ya cubiertos de agua esta es la olla duna una olla especial muy ligera sin goma y cuya tapa se coloca así y ahora quiero explicaros una cosa por si la compráis mirad ¿veis esa especie de pilotito pitorrito rojo? pues es un pivote que sube y baja y cuando hagamos este movimiento tenemos que asegurarnos de que el pivote está abajo luego veréis por qué como en toda olla presión subimos la válvula o mantenemos la válvula quitada esta otra válvula es de seguridad no es la válvula principal aunque lo parezca bueno pues la ponemos al fuego y cuando sale vapor por la válvula un poquito de espumita también en este caso pues la bajamos es como si pusiéramos la válvula y mirad bien por favor el pivotito al tomar la olla presión sube os lo pongo algunas veces más ¿se aprecia que está un poquito torcido? bueno pues eso es que yo no cumplí la norma que os he dicho antes y con la parte negra al cerrar la olla pues lo deformé y tuve que arreglarlo pues con unos alicates pero bueno funciona bien aunque en las instrucciones no te avisan y eso está muy mal bueno pues una vez la olla ha tomado presión yo lo que hago es cambiarla al fogón más pequeñito y en al mínimo limpio un poquito esto que tampoco hace falta y la dejamos y mientras la olla sigue su curso vamos a ver nuestros polos ya están completamente congelados pero es difícil así recién sacados es difícil conseguir que salgan por el extremo abierto entonces eso se soluciona poniéndolos nada 30 segundos debajo del grifo de agua tibia o en un recipiente ¿vale? como podéis ver ha quedado un poquito raro porque claro nunca llegas a llenarlo del todo por miedo que rebose entonces bueno pero no pasa nada ahora lo cerramos y lo ponemos como os he dicho bajo la acción de un poquito de agua tibia y enseguida lo podremos lo podremos sacar ¿veis? un polo rico y muy cremoso bueno y entre pitos y flautas ya han pasado 45 minutos y yo ya voy a apagar la olla voy a volver a enseñaros lo del pitorrito está aquí debajo y está levantado ahora lo veréis mejor está levantado bueno se empaña un poco pero os diré que mientras esté levantado la olla no se puede abrir no se puede físicamente porque el pitorrito lo impide y no se debe entonces yo lo que hago con preparaciones así de legumbres que no son delicadas lo dejo que pierda presión por sí mismo el sistema así pues ahorro gas porque al fin y al cabo ahora continúa cocinándose y me evito pues el quitar la presión a la olla pues así debajo del grifo que es un poco como aparatoso bueno pues lo que deberíamos haber hecho es abrir la válvula pero bueno ya ha perdido presión incluso sin abrirla veis el pitorrito está abajo a ver no lo podéis ver si ahora lo veis está abajo vale pues ahora ya podemos abrir no hay peligro se abre así simplemente aquí tenemos nuestros garbanzos que vamos a probar como están porque es la primera vez que hago estos tan gordos a ver pruebo uno está muy caliente están súper súper en su punto mirad mirad con esta cucharilla que chulada bueno pues voy a colarlos y vamos con nuestra receta bueno con estos garbanzos que han salido tan en su punto lo que hago primero es congelar la mayor parte lo congelo en porciones y bueno todos son ventajas más económico más ecológico y te evitas los viajes las idas y vueltas al supermercado sobre todo si no tienes coche cargada como yo te evitas limpiar los botes para reciclarlos bueno y no te creas que con estos calores voy a hacer un potaje vamos a hacer garbanzos especiados los colocamos en cualquier recipiente y ahora vamos a ir añadiendo ingredientes esto va al gusto y a hoja de buen cubero bueno aceite porque tienen que quedar crujientitos al horno pimiento ahumado y hoy elijo mezcla del Lidl que se vende en bolsitas para cuscús ras el hanud también del Lidl bueno no sé por qué mezclaba tanto porque luego le he añadido más cosas pero bueno me gusta mezclar pimienta negra y por supuesto sal porque estos son aperitivos y tienen que estar saladitos entonces vuelvo a remover antes de poner la sal no sé por qué bueno pruebo esta soso no le he puesto sal pues venga le ponemos sal lo voy a preparar al horno bueno en mi horno de vidrio de convección y los voy a colocar en esta bandeja tampoco hace falta poner el papel más que nada es por no ensuciar y bueno esta es la cantidad máxima que podéis poner proporcionalmente a la bandeja vale no los apelotonéis y bueno me lo llevo al horno que es este ahí están y lo dejo como unos 10 12 minutos a 210 grados bueno y pasado ese tiempo que en cada horno va a ser diferente ya están hechos y quedan tostaditos y crujientitos escuchad escuchad mmm están crujientitos vale pues esto se puede comer así en caliente mmm que ricos están crujientitos o lo ideal en este tiempo de daño pues es dejarlos enfriar entonces es lo que voy a hacer nos voy a poner en una rejilla para que no se reblandezcan dice la leyenda que esto se puede dejar enfriar bien y guardar en un bote hermético que dura varios días pero yo no he sido capaz nunca de hacerlo mmm bueno al menos los dejaremos enfriar bueno ya hemos terminado este maratón de cocina a partir de mi compra en Lider me encanta hacer estos vídeos al final he tardado solamente dos días en hacer todo y en grabarlo y bueno comentadme si os gusta porque son unos vídeos que cuestan bastante hacer pero me encanta hacerlos y bueno me gustaría saber si gustan gracias por verme y hasta la próxima y así voy a estar si no me pones un like o un comentario bueno ahora en serio os dejo por aquí cuatro vídeos de cositas de las que he hablado en el vídeo y que bueno si os interesa verlas pues aquí las tenéis un like un like un like un like un like Gracias.